Amigos y amigas, ahí está la nominación que hizo Patricia. Pues ella dice que le dio dos a Maripilli porque la traicionó. Ya ustedes saben todo ese relajo ahora que se andan. Y uno por estrategia a Arianda. Ahí está la nominación de ella. Cheque la nominación de Geraldine. Vamos a ver a quién le da Geraldine. Ahí están las nominaciones de Geraldine. Le dio dos a Romy y uno a Chloe. Ay papá, esto se está poniendo cada vez más emocionante. Recuerde, aquí no se gana pero se gusta. Suscríbase, quente gratis. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.